Tener un acercamiento con los pescadores de la comuna, pero especialmente para compartir con ellos cuáles eran los principales puntos de la modificación al reglamento de buceo profesional y extractivo fue el principal objetivo de la reunión realizada por Directemar. El Teniente Rodrigo Zambrano, Jefe del Departamento de Deportes Náuticos y Buceo Profesional de Directemar, entregó detalles sobre esta iniciativa. Básicamente, más allá de hacer una exposición, la idea es tener un acercamiento más directo con nuestros usuarios dentro de la política que tiene la dirección, en el sentido de recibir de primera fuente sus inquietudes, sus necesidades y por otra parte contarles un poco en qué va o cuáles son los puntos focales sobre los cuales se está trabajando el proyecto de modificación del reglamento de buceo profesional y en particular aquello que tiene relación con el buceo extractivo y los fusos mariscadores. En cuanto a las eventuales modificaciones, el Teniente Rodrigo Zambrano indicó que hasta el momento corresponden solamente a propuestas. De todas maneras, se refirió a los principales puntos que se están trabajando para realizar los cambios. Los cambios en este momento son solamente propuestas, pero en general hay algunas modificaciones propuestas respecto a la materialidad de los acumuladores de aire, modificaciones respecto a las condiciones físicas o características de las mangueras de aire, hay algunas propuestas que deseo conversar respecto a elevar la escolaridad mínima necesaria, por ejemplo, que es un tema que estamos aún discutiendo. Por otra parte, establecer categorías nuevas para operar en la agricultura, sobre las cuales ellos pueden optar. Y en términos generales, crear una carrera profesional en la cual el buzo mariscador, si tiene una debida capacitación escolaridad necesaria, puede llegar incluso a ser supervisor de buceo o instructor de buzo. Un punto importante dentro de las posibles renovaciones es la probable modificación a la edad máxima permitida para ejercer la actividad. El funcionario de Directemar comentó que existen varias opciones sobre las cuales se puede determinar este límite. El teniente Rodrigo Zambrano insistió en que aún no están determinadas cuáles serán las modificaciones al reglamento de buceo profesional y extractivo, sino que se encuentran en la etapa de recoger las principales propuestas e inquietudes de los usuarios acerca de este marco legal.